El libro de hoy es los tiburones. Yo sé que a ustedes les gustan mucho los tiburones, a mí también. Y lo que vamos a estar viendo, yo quiero que estén pendientes, a los datos de los dientes de los tiburones. So, I want you to be careful, to pay close attention, carefully pay attention to what's going on with their teeth. There's a lot of fun facts about their teeth. Así que esa es la pregunta. ¿Qué dato interesante aprendiste acerca de los dientes de los tiburones? What fact, what interesting fact can you learn, did you learn about shark's teeth? ¿Qué dato interesante aprendiste acerca de los dientes de los tiburones? Aquí tenemos la tabla de contenidos. La tabla de contenidos me dice dónde voy a encontrar la información y en qué página. Estos son los subtítulos, los headings. Vamos a comenzar. ¡Bocadito! ¡Smacks! ¿Qué es rápido? ¿Qué se mueve en silencio? ¿Qué tiene cinco filas de dientes? ¿Qué se desliza por el agua? ¡Bocadito! Es un tiburón. What's fast? What moves silently through the water? What has five rows of teeth? What glides through the water? ¡Snack! It's a shark! Los tiburones viven en todos los océanos de la tierra. Han habitado la tierra por muchos años. Los tiburones existían aún antes que los dinosaurios. So, there's sharks all over the world, in all of the oceans. And they are very old creatures. Sharks were alive even before the dinosaurs. Este aquí en la etiqueta, a little label, me dice, Tiburón oceánico de puntas blancas. That's a type of shark. Tiburón oceánico de puntas blancas. Mordiscón de palabras. Cartílago. Vamos a aprender lo que es cartílago. Cartilage. Pay attention to this word. El cartílago es liviano, fuerte y elástico. La punta de tu nariz está hecha de cartílago. Sientes lo suave que es. Toca tu nariz. Touch your nose. See how it's soft? That's cartilage. Eso es cartílago. La tocas. ¿Verdad? Es como el... It's like elastic, elástico. Y no es muy duro. It's not really too hard. ¿Ok? Pues vamos a ver que nos habla de cartílago. Let's see what's going on with that. El tiburón es un pez. Pero el tiburón no es como los otros peces. It's a fish, but not like other fish. Los tiburones no tienen huesos. They do not have bones. Tienen cartílagos suaves. El cartílago les ayuda a dar vueltas y girar. El cartílago les ayuda a moverse y doblarse. So, they don't have bones. They're not like fish because they don't like... They don't have bones. So, they have cartilage. That soft thing that we just touched in our nose. And that helps them move faster, quicker, and turn better. La parte de arriba de las aletas traseras de los tiburones es más grande que la parte de abajo. Esto les ayuda a deslizarse mejor por el agua. So, if you look at the back fins of a shark, they have a longer part and a smaller part. Well, the longer fin helps them to move and steer and glide through the water. Si el tiburón pierde un diente, un diente nuevo cambia de lugar para reemplazarlo. If a shark misses one tooth, it gets another tooth to replace it. La piel de los tiburones se siente despareja y áspera. Their skin is rough. Es dura como el papel para lijar. Protege a los tiburones y les ayuda a nadar más rápido. Aquí la etiqueta me dice tiburón martillo. That is a hammerhead shark. Tiburones crías. Shark babies. A los tiburones bebés se le llaman crías. Algunas crías crecen adentro del cuerpo de sus madres. Otras nacen de huevos. So, some sharks give birth to live babies. And other sharks have them through eggs. They have their eggs and then they come out of that. Las crías del tiburón limón crecen adentro del cuerpo de su madre. La madre tiburón limón va a aguas pocos profundas para dar a luz. Las crías se quedan en esas aguas poco profundas hasta que crecen. So, this one, it says it's a tiburón limón, a lemon shark. So, the lemon shark have their babies. They go up to shallow water and they're happy babies. And the babies stay up there in the shallow waters until they grow and they're stronger. Estos peces se llaman rémoras. Nadan alrededor de los tiburones. Y comen lo que ellos dejan. You see those? Those kind of like a fish. They stick to the shark and they eat whatever leftovers they have and they keep them clean. Cría del tiburón limón. And here's the baby. There's a little one right here. El bebé, la cría, el tiburón limón. Las crías del tiburón gato hinchado nacen de huevos. Las madres tiburones ponen los huevos en cápsulas duras. A estas cápsulas se les llaman carteras de sirena. Oh, so, there's this type of shark that lays eggs. But they lay their eggs in the little type of shell, a hard cover, like this. And it's called cartera de sirena, a mermaid purse. And that protects the egg while it hatches. Dice, las madres tiburones gato hinchado ponen hasta cinco cápsulas por vez. En nueve meses nacen las crías de los tiburones. So, they can lay up to five of these shells with baby eggs. And they take about nine months to grow. Ooh, that's interesting. Okay, you see how they come out? ¿Ves aquí? That's the shell type thing. The mermaid purse. Y por aquí sale el bebé. La cría. See how it's coming out? Las crías crecen. The babies grow. Cuando las crías de tiburón crecen, se convierten en depredadores increíbles. Tienen muchas formas de atrapar a sus presas. ¿Sabías que un tiburón puede oler sangre a muchas millas de distancia? Puede oler una gota de sangre entre 25 millones de gotas de agua en el océano. Wow, wow, did you know that sharks can smell blood from miles and miles and miles away? They can smell one drop of blood in 25 millions gallons of water. Wow. And they're really good hunters. Dice, depredadores. Animales que comen a otros animales. These are the hunters. There's animals that eat other animals. Presa. Prey. Animales que son comidos por otros animales. Animals that are eaten by other animals. Este es aquí un tiburón nodriza. Nurse shark. Los tiburones ven mejor que los humanos. Aún en aguas profundas y oscuras, el tiburón puede ver a su presa. Sharks can see a lot better than humans. Even in deep, dark water, they can see their prey. Los tiburones comen un bocado de la presa antes de comérsela entera. Sus papilas gustativas les indican si la presa está lo suficientemente gorda para comerla. So, before they actually chew and swallow their prey, they kind of bite into it to see if they're fat. So, if there's enough of that to eat, fill them up to see if they're fat enough. Este aquí es un tiburón blanco. Great white shark. ¿Qué dientes grandes tienes? What big teeth you have? Esto es un tiburón toro. Bull shark. Los tiburones tienen muchas filas de dientes. Siempre están perdiendo dientes. Y dientes nuevos siempre están creciendo. Un tiburón llega a tener más de 10,000 dientes durante toda su vida. Wow. So, they have a whole bunch of rows of teeth, and they're constantly losing teeth. But, they lose a tooth, another one comes out. It's not like us, right? We just lose it one time, and then that's it. No, they continue to lose their teeth constantly. They lose up to 10,000 teeth throughout their lifetime. And they go according to what they eat. Dice, los diferentes tiburones tienen dientes diferentes. They have different, um, sharks have different teeth. Sus dientes son perfectos para lo que comen. And they go according to what they eat. Los dientes largos y afilados son para agarrar. So, those long, sharp teeth are for grabbing. Los dientes planos son para moler. The flatter ones are to grind. Los dientes cerrados son para rasgar. Ooh, and these serrated teeth are for ripping things apart. Y después abajo dice, cerrado. Pero este cerrado con S. This is a different cerrado. This is a cerrado with an S. Dice, cuando algo está cerrado, tiene un borde dentado. Como la hoja de una sierra. When something is cerrado, it's like a saw. It means that it's like a saw and it has cerrated teeth. It's a saw. So, see, see. They use that tip. Ripper party. Después dice, mordiscón de palabras. La palabra prehistórico. The word prehistoric. Dice, lo prehistórico se refiere a un periodo de la vida de la humanidad anterior a todo documento escrito. So, the word prehistoric means things that happened before history was written. Extinto, las plantas y animales extintos ya no sobreviven en la tierra. The other word is extinct. That means that they can't live anymore on Earth. They're not on Earth anymore. They're not living. Diente de megalodón. This is a megalodon's cheek. Increíble. Los tiburones prehistóricos tenían dientes enormes. Medían hasta seis pulgadas. Menos mal que ya están extintos. So, prehistoric sharks had teeth up to six inches big or wide or tall. It was huge. They're extinct now, so we're kind of lucky about that. Después dice, el megalodón es un tiburón prehistórico. The megalodon, the megalodon, is a prehistoric shark. Los científicos armaron un modelo de la mandíbula del megalodón en tamaño real y colocaron los dientes que habían encontrado. ¿Puedes imaginarte lo grande que era este tiburón? So, some scientists took apart, like, the jaw of an ancient megalodon that they found, and they put it together, and they started putting their teeth in there, teeth that they found as well, and they made a model, right? Okay, can you imagine, if this was their mouth, can you imagine how big their body was? Shhh, shhh, shhh. Imagínate, un tiburón gigante se desliza por el agua. Alguien está nadando cerca. El tiburón se acerca. Es enorme, abre su boca gigante y... No le pasa nada a la persona que está nadando. El tiburón es un tiburón ballena. Los tiburones ballena son los tiburones más grandes, pero tienen dientes muy pequeños. Comen pequeños animales que se llaman plankton. So, this is a whale shark. Nothing happens to the person that was swimming because they have really, really tiny teeth, and all they eat is plankton, which are really, really tiny as well. Bien, pues lo vamos a dejar hasta ahí por hoy. Mañana terminamos con el cuento, con el libro. Vamos ahora a ver qué dato interesante aprendiste acerca de los dientes de los tiburones. What interesting fact did you learn about the shark's teeth? Then we'll continue to read the rest of it tomorrow.